¡Hola y sean bienvenidos a más un programa El Panuestro de Cada Día! Nada está inmune a las adversidades y saber reaccionar ante una adversidad es necesario para vivir una vida de paz. Por eso en el programa de hoy te vamos a enseñar cómo reaccionar ante una adversidad. Pero antes, si aún no lo has hecho, me gustaría pedirte que te suscribieras a este canal y que activaras la campana para recibir cada mañana un mensaje de fe que va a alimentarte, que va a fortalecerte. La Palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo 10, dice Si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Todos vamos a atravesar momentos difíciles a lo largo de nuestra vida y debemos aprender a reaccionar de forma correcta delante de las adversidades. No siempre podemos controlar lo que nos pasa afuera, pero recuérdate que siempre podemos controlar la forma que vamos a reaccionar delante de estas adversidades. En la Palabra de Dios, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, vemos dos formas de reaccionar delante de una adversidad. La Palabra de Dios nos muestra que había un hombre llamado Naaman, que era capitán del ejército de Siria, y él era un guerrero valiente, tenido en alta estima. Sin embargo, él era un hombre leproso. Él sufria con una enfermedad que en aquella época no tenía cura. Y cierto día, él escuchó que en Israel había un profeta de Dios que le podía curar. Y el rey de Siria envió una carta al rey de Israel para comunicárselo que Naaman estaba yendo a Israel para ser curado de su lepra. Y cuando el rey de Israel leyó aquella carta, la Biblia muestra que él se desesperó y rasgó las vestiduras, porque pensó, y si este hombre no es curado, ¿qué es lo que va a acontecer? Con certeza, él va a buscar pleito conmigo. La mayoría de las personas, ante una adversidad, rasgan sus vestiduras, se desesperan, se preocupan. Y la palabra preocuparse significa ocuparse previamente de lo peor que pueda acontecer, pero que aún no ha acontecido. Es esperar lo peor. Es desesperarse por algo que aún no ha pasado. Y es lo que la mayoría de las personas hace. Se preocupan, se desesperan por cosas que aún no han pasado. Esperan siempre lo peor. Se obsesionan con los problemas. Y rasgan las vestiduras, porque esperan siempre que lo peor les va a pasar. Esta es la peor forma de reaccionar ante una adversidad. Tenemos que reaccionar de una forma completamente diferente. De la forma que el profeta Eliseo reaccionó. La palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 8 dice, Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? En otras palabras, ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué temes? ¿Por qué dudas? ¿Por qué esperas lo peor? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Esta es la forma que debemos reaccionar delante de una adversidad. En vez de rasgar las vestiduras, en vez de desesperarnos, de dudar, de temer, tenemos que actuar de la forma que el profeta Eliseo actuó. Él dijo, Que él venga a mí y se sabrá que hay un Dios en mi vida. Nosotros debemos actuar con fe, reaccionar confiando en Dios. Porque más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. El Dios que tenemos es más grande que cualquier problema que venga en contra de nosotros. Por eso, cuando un problema venga en tu contra, en vez de desesperarte, en vez de dudar, de temer, de desanimarte, tú tienes que decir, Que este problema venga a mí. Y se sabrá que hay un Dios en mi vida. Porque nuestra fe es probada en los momentos difíciles, cuando pasamos por pruebas. En medio de las adversidades, vemos aquellos que verdaderamente creen. Tenemos que esperar siempre que el Señor estará con nosotros. No esperes lo peor. Espera que el Señor te librará, que el Señor te ayudará, que el Señor te bendecirá. Por eso, lucha, persevera, confía. No te desanimes. No te turbes. No te abrumes. El Señor está contigo. Y si confiamos en Él, si nos aferramos a Él, vamos a vencer. Este problema no ha venido para destruirte. Ha venido para mostrar que hay un Dios en nuestra vida. Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿Quién será contra nosotros? Por eso, no te enfoques en el tamaño de tu adversidad. Enfócate en el tamaño de Dios. Porque Dios es mucho más grande que este problema. Cree que Él estará contigo. Y de las mayores pruebas, de las mayores adversidades, siempre salen las mayores victorias en el nombre del Señor Jesús. Si este video te ha ayudado y te ha gustado, no te olvides de dejar tu like, de compartirlo con tus amigos y familiares, y también de comentar, porque leemos cada comentario y es importante saber tu opinión. Si estás pasando por alguna prueba, por alguna adversidad, y cómo este video te ha ayudado. Y no te olvides tampoco de suscribirte a este canal, de activar la campana para recibir todas las mañanas un mensaje de fe que te va a ayudar. De mi parte, ha sido un gran placer estar contigo y nos vemos en el próximo pan de cada día.